El ministro está perfectamente esperando. Estáis incumpliendo el decreto. Estáis incumpliendo el decreto de protocolo. Estáis incumpliendo el decreto de protocolo. Está todo perfectamente. Evidentemente el respeto a las instituciones está por encima de la eficacia. Y el decreto de protocolo, el nuestro respeto a las instituciones, sabe perfectamente que jamás... Seguidamente, se va a proceder en el acto comunitario de los que hubiéramos subido a costa. Consistencia y la oferta en una columna de doble en la placa que recuerda a los héroes de 12 de mayo de 1858. La presidencia de la Comunidad y la Caja de Madrid procederán a la oferta de la comandad. Por su colocación, se interpretará el toque de oración. Al finalizar el toque, se efectuará una destaca de tus enemigos. Con su presión, significación y reconocimiento, y de que el club, o los que hubiéramos subido por España, se trata de un asistente que guarde el máximo respeto.